Ahora, niños, vamos en el curso de Ciencia y Ambiente. Estamos en el curso de Ciencia y Ambiente. El tema de hoy es el aire. ¿Cómo se llama el tema? Aire. Muy bien. A ver. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo una bolsa, una bolsa que está con agua, ¿cierto? Está pesada. Y aquí es una bolsa vacía. Pero mira lo que vamos a hacer. Esta bolsa la vamos a inflar con... Mira, he hecho, yo he echado de mi boca, he echado aire. Y mira cómo se ha inflado. ¿Ves? Aquí, ¿eh? Cómo la bolsa se ha inflado solamente con el aire. Y miren la diferencia. ¿Ves? Esta bolsa está inflado con agua. Podrán observar. Y esta con aire. Vamos a ver aquí la... La vamos a amarrar. ¿Ya? Chicos, esto ustedes lo pueden hacer en su casa. Para que vean. ¿Ya? Lo sopla. Y va... Y va... Va a este... A coger... La bolsa va a coger todo el aire. Y... Solamente va a quedar así, mira. ¿Ves? Ahora, miren la diferencia. Y agachando... Miren la diferencia. Este es aire y este es agua. ¿Ya? Lo vamos a pinchar. Miren. Este de aquí... Lo vamos a dejar en el piso. ¿Ya? Y lo vamos a desinflar. Miren. ¿Ves? Como todo el aire... Se va. Lo he desinflado y todo el aire se va. Y miren cómo queda la bolsa. Quedó como antes. ¿Vean? ¿Verdad? Ahora... Miren aquí. Esta bolsa está con agua. Y lo vamos a pinchar. Todo el agua va a quedar en el recipiente. Todo. ¿Y cómo va a quedar la bolsa? Ah, la vamos a dejar... La vamos a dejar un... La vamos a dejar un rato. ¿Ya? Que pueden observar ustedes. La vamos a dejar acá un rato. Acá en el piso. Mientras bote todo el agua. Y aquí también. Vamos a dejar acá un cuesterito. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora veamos. Ahora chicos. Miren. Después de unos minutos. Todo el agua. Se ha vaciado en un recipiente. Mira cómo ha caído. Mira cómo ha quedado la bolsa. Sin agua. Sin nada. ¿Ve? Y esta bolsa que la hemos inflado con aire. También ha quedado sin nada. Bueno, queridos niños. Ahora nosotros ya hemos visto un pequeño... Una pequeña dinámica. ¿Cierto? Ahora lo vamos a continuar. El cometa. El cometa. El cometa. El aire hace que el avión se pueda desplazarse por todo el aire. ¿Ya? El avión puede desplazarse por todo el aire. Así que esa es la importancia que tiene el aire. Y también el aire. Nosotros podemos... ¿Qué cosa? Respirar. ¿Verdad? Nosotros podemos respirar aire puro. Entonces, esa es la importancia del aire.